...algo que le llame la atención, que falte... Mire bien, mire bien. La respuesta está frente a sus ojos. Y si usted transita por la Alameda y tampoco se ha dado cuenta, hace 10 días que no flamea la bandera Bicentenario en el barrio cívico de Santiago, frente a La Moneda. ¿Sabe qué pasó con la bandera? No, no sé. ¿Misterio? Es lamentable que no estemos. Eso nos representa como chileno y hoy día no está. ¿La ha echado de menos la bandera o no? Yo creo que sí. No sabía qué pasó con la bandera. No sé, no tengo ni idea. No sabía qué pasó con la bandera. ¿Quién se la llevó? Se le perdió el rastro el pasado 21 de marzo para el Día de la Fuerza Aérea de Chile. La tela, que mide 27 metros de largo, está guardada bajo 7 llaves en el Palacio de La Moneda. La pregunta es por qué. No, la bandera ha tenido un desperfecto en el sistema de izamiento de la bandera, pero prontamente va a ser repuesta en el lugar donde estaba. Fallas en el motor impiden poder levantar la bandera que se hizo por primera vez para el Bicentenario bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Su ausencia en las calles de Santiago generó algunas dudas. Las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. Todos los gobiernos inician obras, todos los gobiernos inauguran obras que fueron iniciadas anteriormente. Por lo tanto, la mirada general es que las obras públicas son obras de Estado, trascienden a los gobiernos. Y por eso el actual gobierno defiende el proyecto del Plan Barrio Cívico inaugurado por el expresidente Piñera antes de dejar el mando. Algunos expertos, eso sí, son más críticos con las obras, sobre todo con la idea de pintar la Alameda de color verde para unir el Paseo Bulnes con la Plaza de la Ciudadanía. Así debió quedar el pavimento según el plan original. Pero así luce hoy. Si tiene un mes de vida y ya está realmente el verde difícil de identificarlo, ¿qué pasará dentro del próximo mes y dentro de los próximos años? Va a desaparecer esto porque de alguna manera los vehículos con sus neumáticos van dejando la marca. Nos hemos dado 10 días para determinar si es que lo que hay ahí es un problema de obra o es un problema de un anuncio exagerado tipo publicidad engañosa. Santiago tiene un nuevo barrio cívico y los capitalinos recién se acostumbran a las remodelaciones. Falta una sola cosa, quizás la más importante, la bandera que aún no tiene una fecha de retorno establecida.